El paseo de María Fernanda Martínez y su hijito en una playa de México terminó en tragedia luego de que la joven de 26 años muriera a causa del ataque de un tiburón. Todo ocurrió el pasado 2 de diciembre cuando la hija del músico Ángel Martínez Arreguín se encontraba en la zona turística de Cihuatlán, Jalisco, disfrutando del mar en compañía de subástago de 5 años. De pronto un tiburón se acercó y con el fin de salvar a su pequeño, la bióloga marina lo puso en un inflable, pero el escualo se acercó, la atacó y sumergió al mar durante varios minutos. De acuerdo con Rafael Araiza, director de protección civil de Cihuatlán, la hija del integrante del mariachi nuevo de Calitlán, fue sacada del agua por salvavidas y bañistas, pero no presentaba signos vitales. Fueron los miembros del mariachi nuevo de Calitlán, del que Martínez Arreguín es uno de los integrantes, quienes dieron a conocer el deceso mediante un mensaje para dar sus condolencias. Nuestro corazón llora a la partida de nuestra querida María Fernanda Martínez Jiménez Marifer. Amigos, les pedimos eleven sus oraciones por su eterno descanso y para que Dios y la Santísima Virgen María concedan a su Señor Padre Ángel Martínez Arreguín y a toda su familia el consuelo y fortaleza necesarios para sobrellevar estos momentos de gran tristeza. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Amén. Mencionó la agrupación en su cuento oficial de Facebook. Te fuiste dejándonos el vacío de tu ausencia, pero tu amoroso recuerdo se encuentra en nuestros corazones, en todo lugar y en todo momento. Siempre vivirás en nuestros pensamientos. Concédele Señor el descanso eterno. El 4 de diciembre se realizó una misa de cuerpo presente en Guadalajara y posteriormente se llevó a cabo el sepelio de María Fernanda Martínez Jiménez. No es la primera vez que la hija de un famoso muere en el mar. Cabe recordar a otra joven, también llamada María Fernanda, la hija de Luis Ángel el Flaco, quien falleció el pasado agosto.